www.feyyaz.com ¡No! ¡No! ¡No fuimos! ¡No! Los oficiales... ¡Mister! Ok Estamos en la casa Representando Volven a Gerona Nos fuimos pero volvemos ¿Eh? ¿Videos? Tengo hambre, bro. Tengo hambre, bro. Si me hambre, yo me hambre. Si me hambre, yo me hambre. Me vuelvo tripolar. Tempolares, tío. Tempolares. Tempolares, de 10 tiempos, de 10 sentidos. Sí, que lo digo yo, pero. Tempolares, dame. Tempo. Aunque quiera cambiar, no puedo. Venga, vale. Vale.